Se celebra algo en diciembre. Entonces, ese algo, ese algo tiene una significación en cada uno de nosotros. Ahora bien, en teoría, ese algo común es, para los cristianos, el nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Que ellos mismos no se ponen de acuerdo, porque señalan fechas diferentes. ¿Cómo así? Sí, cuando escuchemos a nuestro invitado, él nos va a decir... Nuestro invitado no, el licenciado Carlos Veloz es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Sí, sí, del recetario de Guerrero Heredero, en el área filosófica. Ok, él nos va a aclarar, porque el 25 de diciembre no necesariamente fue el nacimiento. Yo comienzo un tema y tú le metes el jabón de cuava inmediatamente al San Jocho. No es el jabón de cuava, fíjate lo siguiente, por ejemplo, tú estás hablando en este momento. Sí, el 24. No. Y la canción, 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Tú hablabas básicamente de dos condiciones mentales. Tú hablabas de los sentimientos. Sí. Y tú hablabas de las emociones. Pero, ¿qué es lo que resulta? Independientemente de tu posición religiosa o no religiosa, los humanos, y está demostrado en la psiquiatría, en la psicología, tienen seis emociones básicas con las cuales todo ser humano reacciona, Héctor Guerrero Heredia, que es la tristeza, la felicidad, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira. Todos los seres humanos. De alguna forma tienen eso. Tenemos esas condiciones. O sea, ahí no, no, el aspecto religioso. Pero vámonos de nuevo a la, a, a, dentro de esas seis emociones, vámonos a la nostalgia de la época navideña. Porque tenemos que volver. No, 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 en este caso sí, pero la tristeza no, no en función de la muerte, entiéndelo. No, pero es que la gente no se pone triste en Navidad. La nostalgia y la tristeza no es lo mismo, Eladio. Ese es un punto que tenemos que aclararle porque nosotros somos justamente profesionales de la conducta humana. Tú no puedes decir que nostalgia y tristeza es lo mismo cuando no lo es. No, yo no he dicho que nostalgia y tristeza es lo mismo. Yo he dicho que hay varios tipos de tristeza y lo dije ahorita. Bueno, tristeza es tristeza. Es que cuando tú, tú te pones, tú no te pones triste porque tu hijo se va a estudiar fuera y te deja solo. Tú no te pones triste. Esa no es la tristeza patológica. No, yo no estoy hablando de esa. Estoy hablando y adiós. Es como la palabra estrés. La palabra estrés es mala desde que tú dices que tienes estrés. Es una realidad. Desde que tú dices, tengo estrés. Ya tú estás diciendo que tú no tienes capacidad de lidiar con situaciones externas. Pero hay estrés positivo. No. No. Hay tensión positiva. Hay tensión positiva. Pero tan pronto se... O sea, me le quitaste el nombre entonces. Es que ahí es que voy. Es el mal manejo del lenguaje. Ah, ja, ja, ja. No, 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 no. Pero, 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 ¿cómo tú me vas a decir eso? Es que la... No, estrés ya hay un daño, Eladio. Entiéndelo. Rombe. Deconstruye las ideas que no estás viéndolas de la forma como es. Estrés celular implica daño. Sí. No hay un solo estrés que sea positivo. Una cosa es la campana de goz que produce la presión. Una cosa es coger presión hasta un punto. Pero desde que tú no puedes coger más presión, se convierte en estrés. Ese es el punto. Entonces, en la ciencia tenemos que tener muy claro la sintomatología y el léxico. No podemos decir que tristeza es un estado que no sea estar triste. Ahora, uno no está triste por algo bueno. Uno está triste por una pérdida. Ah, pero ahí viene el concepto patológico que tú le estás aplicando a la tristeza. Bueno, pero es que la tristeza es patológica. Ok, entonces yo vuelvo a repetirte. El hecho de que se case tu hija, tu hijo. Tú no te pones triste. El PPRC, que resulta que ya, bueno, de hecho en psicología se habla del nido vacío. O sea, cuando los hijos se van, hay un vacío que queda en ti y que te produce, justamente ahora en Navidad, te produce la tristeza. Pero no es una tristeza. Te tiro otra palabrita en el idioma español, angustia. Pero que la angustia ya se acerca más a tu condición y al espejo que tú quieres representar con relación a la patología. No, no. Yo simplemente te estoy diciendo las palabras como son. Léete el libro de Foucault sobre las palabras para que tú veas. Ajá. La semántica. No, no. No la semántica. No, no, no. Esa construcción. No, 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 no. O la simiótica, ¿no? Bueno, exactamente. Pero yo quisiera que Carlos Veloz, que está por ahí, nos dijera a nosotros. Lo primero es eso. Lo primero es este jabón que acaba de tirar el adiós diciendo que realmente no está comprobado que el niño Jesús naciera el 24 de diciembre. El 25. El 24. Ah, bueno, sí, el 25. Claro, claro, el 25. Carlos. Buen día, Héctor. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, señor. Te oyes perfectamente. Ah, qué bueno. Tú sabes que mi querido amigo, el licenciado Eladio Hernández, tiene una visión del mundo en función de la psicología social. Muy de él, ¿verdad? Y muy de un grupo reducido que llega entre un 10 y un 15 por ciento de la población mundial. Sí. Nosotros que somos un 85 o un 90 por ciento. Pero déjame hacerte esa corrección, déjame hacerte esa corrección, porque está desinformando. Desinformando. Si tú te sitúa en términos... Acuérdate que yo manejo números, Eladio. A mí no me interesa eso, pero escúchame. Pero escúchame. Si es en función de la cantidad de personas cristianas en el mundo, simple y llanamente los cristianos son menos de 2.000 millones de seres humanos. Y la población mundial es de 7.500 millones de seres humanos. Entonces tú me estás hablando de absolutamente de nada. ¿Estamos hablando? El 23 por ciento. El 23 por ciento de la población mundial es atea, señor. Muy bien. ¿Me permites una corrección en esta crítica? Estamos hablando de... Por favor, por favor, Carlos. Estamos hablando de Occidente. Carlos es el amigo tuyo, yo soy el amigo tuyo. No, pero no te pongas celoso. Yo en el micrófono soy amigo de la verdad. Amén. Donde es la verdad. Oye, oye lo que digo él. Amén. Así es. Bueno, Eladio, tú sabes que estamos hablando de Occidente y la celebración de la Navidad es de la cultura occidental. Y Occidente es... No te voy a hablar del año chino, ¿verdad? Del año del dragón y del mono. Estamos hablando de Occidente. Pero estamos... Cuando hablamos de Occidente, Carlos, tú tienes que referirte a Europa y América. Ese es Occidente. Por supuesto. Por supuesto. Entonces estamos hablando... Estoy diciendo, ¿verdad? Los datos que nos corresponden a nosotros como civilización occidental. Ahora, Héctor, que estaba... Oye, comenzaron muy bien ustedes hablando de la tristeza y de la alegría. O sea, ¿qué nosotros tenemos este año? ¿Qué vamos a reflejar en este cierre de año? Que dicho sea de paso, vamos a abrir un poquito el campo filosófico tomando en cuenta el tema como la Navidad postmoderna. Porque la Navidad está teniendo una nueva cara, una nueva identidad. Y uno como cristiano no puede dar la espalda a esa realidad social. Por lo menos en la celebración de esta fecha que está sobre la base del cristianismo, de la civilización cristiana. Porque por más cosas terribles que nosotros vivamos en la sociedad, por más cosas que nosotros enfrentemos, nosotros nunca vamos a dejar nuestra cultura, o por lo menos hasta ahora la estamos salvaguardando, independientemente de todas las tragedias que hemos vivido como civilización. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la pandemia española que fue terrible, donde murieron millones de personas. Aún así... La guerra de Finan, la guerra de Afganistán, la bomba atómica... Y todo eso lo han hecho los creyentes cristianos. Continúa. No, lo han hecho los que no tienen temor de Dios. Continúa veloz. Los que no tienen temor de Dios. Carlos, continúa veloz. Los que no tienen temor de Dios celebra su novedad en paz. Yo quiero que tú... Carlos, ¿Hitler era cristiano? No, tú sabes que no, Héctor. Tú eres un hombre que, aparte de que tienes mucha información histórica, tú sabes discernir la información histórica para que a ti nadie te engañe. Por eso, tú siempre has sido uno de los mejores... Por eso, tú siempre has sido uno de los mejores analistas que yo he conocido. Le doy las gracias a Dios que me ha permitido ese privilegio. Hitler, como cualquier persona farsante en la historia, vendió una imagen al partido socialista nazi. Y luego que él asumió el poder, entonces persiguió a cristianos, persiguió a judíos. Tú sabes que eso no lo dice la cosmovisión cristiana. Entonces, él dio a conocer su interioridad. Tú como psiquiatra y el audio como psicólogo, dio a conocer su interioridad, su verdadero yo, el verdadero ser que era Hitler. O sea que la historia no es simplemente tomar un libro y leerlo y seguir una ideología. Es discernir la historia. Pero no respondiste a la pregunta de Héctor. Sí, no, que no era cristiano. Entonces... No lo era. Vamos arriba. Yo sí te puedo asegurar que lo soy con mis defectos. Ah, no, no, no. Pero mucho no ser mejor persona. Jesús Cristo. A ti te respeto como persona. Jesús nació el 25 de diciembre. No, 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 no. Mira. Espérate, no. No, no, espérate. Ahora sí fue. No, no, no. Ahora sí volve a decir. Gracias.